Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a el sexto episodio, ¿verdad? De Sin Enrollos. Y fíjate, antes de hacer la presentación, justamente te estaba comentando, ¿no? Antes de empezar que ya seis episodios, pues ya duramos más que el promedio de lo que duran muchos podcasts, generalmente duran uno o dos episodios, ¿no? Exactamente, así es, digo, antes, aprovechando el sexto episodio, quiero hacer la pausa porque la gente lo va a notar, mi voz que tengo así toda, el locutor de radio, ando un poquito mormado, pero pues con la misma intención de por lo mismo que es el sexto podcast, para nosotros es un gusto hacer este programa, hacerlo para la gente que nos ve, es algo a lo que le ponemos mucha pasión, y pues aunque sea con todo y la garganta medio cerrada, pero el show debe continuar y por eso estamos aquí. Sí, muchas gracias también por el esfuerzo de venir así, que se te agradece y también se aprecia, ¿no? Pero bueno, sexto episodio, y en este episodio tenemos algo diferente. Siempre hacemos, agarramos un tema y lo vamos desarrollando durante todo el podcast. Así es. Pero el día de hoy vamos a hacer una cosita un tanto, pues sí valga la redundancia, pero sí es diferente. El día de hoy, jovenazo, le tengo preparado un noticiero. Un noticiero, a ver, vamos a dar las noticias. Así es. Muy bien. Vamos a dar, vamos a dar las noticias, pero vamos a, a ver, van a ser noticias del mundo del cine, obviamente claro está. Claro. Pero no tenemos ni idea de con qué noticias nos vamos a encontrar. El día de hoy es miércoles quince de junio del dos mil veintidós, nos vamos a meter a Twitter, a Facebook, y vamos a ir encontrando las noticias, y las vamos a ir comentando. Va a ser el noticiero cinéfilo más improvisado que hayan visto, pero con el que más se van a divertir, así es que bueno. ¿Me parece si comenzamos? Muy, muy de acuerdo. Me parece excelente, y antes de comenzar, nada más porque aquí a mi compañero se le brincó, yo hago las presentaciones, lo presento. Perdón, perdón. Aquí tiene a, a nuestro querido Cine Rollos, Roberto, mejor conocido como Cine Rollos. Así es. Bienvenido a tu propio canal. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme a mi propio canal. Es correcto, así es. Y bueno, por favor, haznos tú la presentación tuya, por favor. Así es, como ya saben, y ya hemos estado en otros. Mi nombre es Evan Torres, me da mucho gusto saludarlos a todas las personas que nos vean, y pues les repito, espero no molestar mucho con mi voz, que es así como de ya, denle un zape para que hable bien. Así es, pues bueno, vayamos con las noticias. Y bueno, señor Evan, por favor, cuéntenos usted qué noticias se encontró ahorita. Mira, vamos a comenzar con la primera. Nada es que como tengo aquí agua y coca, estaba a punto de hacer lo que Cristiano de, no, agua. Agua. Pero como no tengo el cuerpo de Cristiano Ronaldo, échame mi coquita. Entonces, mira, la primera que tengo aquí, la verdad es que en este tú me vas a poder ayudar más porque tú eres el experto en cine, yo nada más, eh, hay cosas que luego me cuestan trabajo encontrar si es la noticia verdadera, porque luego tú sabes que en el cine pasa mucho que son noticias falsas como, ay, Chris Evans vuelve del olvido y va a ser una nueva saga de Capitán América. Sí, se presta mucho a eso. Exacto, pero bueno, entre las que yo encontré la primera y además justo esa porque la mañana un amigo me la platicaba, que se confirma la secuencia de Joker 2, que ya estaba confirmada. Sí, desde la cuenta de Instagram del director, ¿no? Lo publicó el link. Pero la noticia aquí es que según lo que me dijo mi amigo y lo que estoy leyendo aquí en las noticias es que va a ser un musical y que el villano y que Harley Quinn va a ser Lady Gaga. A ver, si había leído algo así en Facebook, de hecho justamente lo estaba leyendo el día de ayer, si me salió la noticia en Facebook y me llamó la atención, ¿no? ¿Estás de acuerdo que, a ver, puede ser, puede ser, sinceramente, aunque se me hace algo extraño que DC como que intente entrar a ese punto de musical, ¿no? Digo, no es High School Musical, pero yo no quiero ver al Joker jugando con un balón de básquetbol y High School Musical. Mira, justo eso yo lo platicaba con mi amigo en la mañana porque le digo, a ver si no la riegan. Me dice él a mí, me dice, mira, creo que sí puede ser una propuesta interesante porque va a tener el lado oscuro del Joker, pero meterlo en musical a lo mejor puede que le dé un tono como cómico, pero yo creo que es una moneda al aire. Conforme puede que caiga algo que digas, es una verdadera obra de arte, algo que rompe esquemas, algo nuevo, puede que digas. Puede o puede que no, porque a ver, si somos sinceros, Joker la primera no tiene ningún toque de comedia, ¿eh? Va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Thor Thor 1 y Thor 2. Sí mantienen algún toquecito de comedia, una chispita dentro de la película, pero no rayan en lo ridículo y son películas buenas. Bueno, la de dos no me gustó tanto. La primera sí me gustó mucho, pero ya después estás de acuerdo que se hizo una transición totalmente diferente. Pero entra en cuestión de gustos porque lo que hemos platicado, tú me dices que a ti Thor 3 no te gustó tanto, y a mí de las tres es la que más me gusta. Sí, pero a lo que voy, deja tú si gusta o no, se nota el contraste. Se nota de Thor 1 y Thor 2 algo muy oscuro, algo ya muy colorido y muy, ¿cómo decirlo? Como muy, este, muy de cotorreo, ¿sabes? Entonces a ver si no se ve esa transición, que puede ser que sea buena o que sea mala, de ver un Joker muy, muy serio, muy bien trabajado, a ver un Joker diciendo mensadas, ¿sabes? Que no es que sea malo, pero puede ser una transición muy fea o muy agradable de ver. Entonces... Es un volado, creo yo. Exactamente. Entonces, pues ya quedamos a la espera, ¿no? De ver qué sale. Y además el boom que va a tener porque Lady Gaga sea Harley Quinn va a ser como... Fíjate que yo sinceramente no... Interesante. No la veo, yo no la veo como, como, como Lady Gaga, pues sí, pues Lady Gaga. Yo no la veo como Harley Quinn, pero me podría sorprender. A lo mejor, no... Yo tengo mis reservas porque a mí se me hace que si es una mujer, digo, yo no soy así un fan que tú digas, híjole, no me perderé un concierto de ella, me gusta uno o dos canciones, pero sí creo que es una mujer muy talentosa. A mí, por ejemplo, lo que más recuerdo de ella que me gustó mucho fue cuando se presentó en el Super Bowl y sí creo que sin ser Michael Jackson tuvo una actuación en el Super Bowl que otros artistas no han tenido. Entonces, yo creo que es una mujer talentosa y que sí puede sorprender. No estaría yo seguro que vaya a ser la mejor Harley Quinn que ha habido, pero sí me quedo como con este... Le doy el voto de la duda, como dicen. Vamos a esperar a ver qué sale y probablemente, como tú dices, nos pueda sorprender. Así es. Bueno, pues tengo aquí la segunda noticia, vamos rápidamente con ella. Resulta que al actor Ryan Gosling, ¿lo conoces? Claro. Claro, bueno. Resulta que Ryan Gosling ya está confirmado como Ken, como el Ken de la película de Barbie que va a llegar en el 2023. De esa película yo hablé hace mucho, di detalles de esa película, pero eran detalles muy básicos, nada más que Margot Robbie fue confirmada y que la habían cancelado y después dijeron que no, que siempre no, que ahí se va a hacer. Margot Robbie me suena, ¿en cuál sale? Margot... Ay, por Dios, es Harley Quinn. Ay. Justamente hablando de Rey de Roma y que la Margot Robbie se asomó. Perdón, aquí es donde van a decir que no debería traer esta playera porque soy fan de Marvel, no de DC, pero bueno. Bueno, pues resulta que Ryan Gosling ya está confirmado y las mismas declaraciones de algunos productores de la película de Barbie es que él da muy bien, pues, la talla para ser él y ahora se está sometiendo, si de por sí él tiene buen físico, se está sometiendo a una preparación de gimnasio y un par de cosas más, pues para ser ahora sí que literalmente un gen humano. Entonces, yo espero, a ver, no me llama la atención ir a ver una película de Barbie, pero si va a salir. Ni siquiera sabía que existía, discúlpame, no vi ese video tuyo, no sabía que iba a ver una película de Barbie. Creo que lo subí en el noticiero cinéfilo cinco, ahí por si lo quieres, cuatro o cinco, por ahí va a estar. Ok. Por si lo quieres ver después, este, pero sí, o sea, suena, es un live action, suena curioso, no te voy a decir que interesante, suena curioso, si la fuera a ver sería por la pura curiosidad y hablar, hablar de ella, pero este, pues quién sabe, vamos a dejarlo todo aquí que puede sorprender. Claro, me suena como Dora el Explorador, digo, yo nunca he visto la película, pero es una película que me causa eso, curiosidad, me han platicado de que se trata y es como, sí la vería, no he tenido la oportunidad, sí la vería, pero es como, pues es live action, voy a verla, no me muero por verla, pero se oye entretenida. Te voy a decir algo de Dora la Exploradora, ahorita que tocaste ese tema, esa película yo la fui a ver y a ver, yo esperaba ver una película para niños en cine y no, tampoco te voy a decir que es para adultos, pero trae una comedia mezclada y es película de Nickelodeon, es comedia, entonces está entretenida, pero yo no la vería otra vez. Yo tengo ganas de verla por no quedarme con la duda y más porque me llama la atención como algo que no es para niños o que es un live action, permite que metan al mapa, a botas, zorro, no te lo lleves y esas cosas. Así es. Tengo ganas de verla nada más por eso. Es correcto, pues bueno, te parece si, pues nos esperamos al dos mil veintitrés y después opinaremos por aquí. Veremos aquí, estaremos haciendo una nueva, a ver qué tal, capaz que salimos con playeras de Barbie. Fans de Barbie. Y bueno, tienes por ahí una tercera noticia, no me acuerdo. Fíjate que sí, tengo aquí en Twitter algunas que estamos, que vamos a ir comentando. Perdón, antes de eso nada más, nunca decimos Twitter en nuestras redes sociales, porque yo no lo tengo, decimos tu Instagram, tu TikTok, pero ¿cómo aparece en Twitter para la gente que te siga? Ah, muchas gracias. No, mira, realmente yo Twitter es una red que me gusta por la rapidez de la información, pero sí siento que ya va como de salida, creo yo, porque es hasta inclusive difícil crecer, es complicado, pero bueno, también igual que en todas mis redes sociales, estoy como arroba ahora Evan, y por ejemplo ahorita para buscar información me meto a Twitter porque sí siento que sigue siendo de todas las redes la que en el momento encuentras así información, pero en general, bueno, es como comercial aparte, ¿no? Te decía que estoy viendo aquí muchas noticias que ahorita comentaremos, pero quiero aprovechar si me permites el espacio, se me ocurrió ahorita una que es a la día en la mañana y que es muy interesante y que además es un público muy dirigido, pero sí es algo que se está esperando. Hoy, 15 de junio, se estrena la nueva temporada de la serie de Love Victor, que es una serie que está en Star Plus y que ha sido el éxito que inclusive en algunos momentos tuvo que Disney no quería exhibirla y ahora al parecer ya también Disney Plus la va a exhibir, porque pues ellos son los productores. ¿Love Victor? Love Victor, a lo mejor no lo has visto, pero es una recomendación que dejo para quienes nos puedan estar escuchando. Es un concepto muy diferente a otro tipo de películas que a veces platicamos aquí, pero sí es una historia muy interesante. De hecho, esta no es una serie, digo, perdón, no es una película, es una serie, pero se desprende de una película que es la de Love Simon y estas películas se desprenden de unos libros escritos por una señora que se llama Becky Albertalli, que son muy buenos. A mí me parecen unas historias que son muy interesantes porque salen de un cliché en cuanto a los temas que manejan. Creo que hasta durante muchos años o años atrás, todos los temas que se manejan en esta serie y en esta película los manejaban como muy envueltos en un cliché y estas por fin, no digo que sean las primeras porque aquí entra el que, como les digo, no soy tan conocedor, a lo mejor alguien me dirá, alguien ya lo hizo. Pero en lo que yo creo, sí creo que estas alcanzan a romper un poco estereotipos y que los clichés que antes los ponían ahora los presentan mucho más apegados a la realidad. Son muy buenas y si alguien que nos esté viendo ha visto ya alguna de estas series, que deje en los comentarios porque además para los que somos fans, la segunda temporada se quedó así como que ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y hoy se estrena justamente. De hecho, ya ahorita ya está disponible para verla. Ya sé qué voy a hacer hoy en la noche. Entonces, va, va, va. Love Victor por ahí lo pondré en la descripción, sinceramente en mi vida la había escuchado, pero le voy a tomar también la recomendación. Star Plus dijiste? Star Plus y me parece que también Disney Plus. Ok, va, va, va. Pues para tenerlo por ahí, ¿no? Y hablando de eso también en otra pequeña pausa medio comercial. La semana pasada, ahorita hablaremos de eso, a ver si tú lo viste y si no, pues no hablamos. Se estrenó el primer episodio de Miss Marvel y hoy también justamente este miércoles se estrenó el segundo episodio, que yo no lo he visto, lo veré al rato en la noche, a ver qué onda, qué tal, pero sinceramente el primer episodio a mí me gustó mucho. No sé si ya lo viste. Fíjate que si vi el anuncio, vi que salió en una nueva serie, lo platicaba con mi hermano y le digo, oye, esa serie es del MCU. Me dijo, pues después de la última película de Spider-Man, todo es del MCU y tiene razón, pero no, no he tenido la oportunidad de sentarme a verlo, pero obviamente es Marvel y eventualmente también la voy a ver. Luego de repente te voy a confesar una cosa, las series que va estrenando Disney, a mí me gusta a veces esperarme a que salga toda. Si no me puedo aguantar, sí la veo completa, digo, sí la voy viendo por partes, pero a veces me desespera esta parte de que me deje emocionado y tener que esperarme una semana. Me pasó con Moon Knight. Sí. Las primeros tres capítulos me dije, no, me voy a esperar. No me quise esperar, vi los tres capítulos y luego los demás fue así como de, ay, tengo que esperarme para ver el tema. Como que ya no está así, ay, ya. Exacto. Ahorita a mí me pasó con Miss Marvel, fíjate. ¿Tú sí ya viste el primero? Sí. Me dejó, me sorprendió lo que vi. Me sorprendió. Sí me gustó, la verdad. Creo que la gente tenía como expectativas un poquito bajas de esa serie y hasta ahorita me está sorprendiendo. Digo, es un nuevo giro, algo juvenil, eh, como tirándole a pubertos, este, pero, no sé, está, está interesante el concepto que, que maneja esta serie, así es que si no la han visto, yo sí les recomiendo que la vean, vayan y veanla. Pero bueno, compártenos tu otra noticia, por favor, que tienes por ahí. Pues mira, hablando justamente de Disney Plus y de lo que está por estrenar, está, este, está ya hablando, la verdad, no, no alcanzo a ver todavía en la nota para no entretenerme en leerla, si ya está por estrenarse, si están apenas ya en filmaciones, pero hablar un poquito de lo que va a ser She-Hulk. She-Hulk, sí, que estoy viendo aquí en Twitter, vas a decir que qué chismoso, pero estoy volviendo a ver tu celular. No, 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 adelante, por favor. Pero sí, She-Hulk está llegando ya a Disney Plus, creo que todavía no se estrena, lo buscamos en un segundo, que yo sepa se va a estrenar el, en unos meses más, ¿no? Es correcto, así es. El 17 de agosto se estrena. Y sabes qué, la verdad es que es una serie que yo tengo expectativas, porque a mí como tal el personaje. Y bueno, pues nos quedamos hablando un poquito de She-Hulk en lo que yo te decía, ¿no? Que creo, me han dicho que a Hulk no le dieron el protagonismo que merecía. Entonces, en resumen, espero que en esta, la historia de Hulk cobre un poco más justicia y que pues con She-Hulk nos entreguen un buen nuevo superhéroe. Así es, y va de, justamente, eh, estaban criticando un poquito la, en lo que se vio en el tráiler de She-Hulk, diciendo que no es el mejor trabajo de CGI y todo eso. También estás de acuerdo que es un tráiler. Puede ser que sea el resultado final o puede que no. Todavía puede haber cambios. Lo mismo pasó con el tráiler de Sonic. Dijeron, está muy feo, vamos a sacar otro. Y se logró, o sea, todo se puede hacer. Todavía estamos a tiempo de, de cambios. Entonces, esto no es publicidad, pero recuerden, She-Hulk el 17 de agosto se estrena en, en Disney+. Ahí la estaremos viendo, comentando y esperemos que si, She-Hulk en general, le dé un protagonismo a Hulk dentro del, del universo Marvel. Sí, eso me gustaría. Y también a ella, a ella misma. Y pues bueno, también recordarles que She-Hulk y Hulk no son, no son novios, son primos, por si alguien piensa dejar un comentario por ahí. Qué bueno Ah, sí, puso en los comentarios que por qué no, ya ves que en el tráiler se ve que ella está como buscando una cita, alguien con quien sale, bueno, alguien le pone, bueno, ¿y por qué no juntan a ella y a Hulk? Dijo, Hulk sí le aguantaría los centones, le puso así, así le puso, así le puso el vato. Y le he comentado, no, pues es que son primos. Y sí, son primos, realmente en los cómics son primos. Que si te pones a pensar, ¿se podría hacer lo que dijo este chavo? No me haré cosas que se vayan a vivir a Monterrey. Ya. Ni ya, se podría, ¿no? Voy a buscar el meme de turutut, turutut, el del sombrerito, lo voy a poner, lo voy a poner. Pero bueno, ¿te parece si vamos con la cuarta noticia del día? Adelante, por favor, díganos. Muy bien, en la cuarta noticia del día tenemos que Tom Cruise supera en taquilla a Marvel con Top Gun Maverick. Fíjate, Top Gun Maverick a lo mejor, yo siento que aquí entra un poquito el concepto, ¿no? De lo que alguna vez platicábamos de la nostalgia, porque yo sé que esa fue una película icónica para la época de los papás. Claro. Te voy a decir una cosa, yo ni siquiera he tenido ganas de ir a verla. Mira. Y ahora que sé que tiene buena taquilla, pero no es como que diga, ay, sí, voy a ir al cine. Ahorita no he ido al cine recientemente, pero tengo más ganas de ir a ver, por ejemplo, Jurassic World, que tú ya viste. Ajá. Su reseña es muy buena, vayan a verla. Así es. Pero no, no he visto yo ninguna, pero si ahorita tuviera que ir ya más a ver Jurassic World, la de Top Gun, ¿o qué? Mira, yo, ahí te va, no, no hice reseña, pero yo ya la vi, la de Top Gun Maverick, muy buena película, y no quise hacer reseña por una simple y sencilla razón, porque no he visto la primera, no he visto la original. Ok. Entonces me parecería un tanto, a ver, a lo mejor puedo reseñar como de qué trata en generalidades, en rasgos generales, la segunda, pero estoy de acuerdo que no traigo el contexto original. ¿Se necesita ver la, o sea, para entenderle? No, no. Ese es un buen punto, porque fíjate que yo por eso también no se me antoja, porque como no he visto la primera, digo, pues es como si hubiera Iron Man 2, pues no he visto la primera. No se necesita, ¿eh? Ahí mismo también te ponen en contexto de qué sucedió en la primera, pero no traigo como el contexto general, entonces no quise hablar y digo, ¿sabes qué? La voy a arreglar, entonces mejor, ¿no? Y no hice reseña, pero sí es buena película, Top Gun Maverick, se lo recomiendo, y en cierta manera sí, sí entiendo también por qué recaudo tanto dinero, pero a ver, te comento rápidamente, la película de Top Gun Maverick ya llegó a 400 millones en Estados Unidos en recaudación, y se acerca a la película más taquillera de Tom Cruise, adelantando a quién crees. Misión imposible. No. Adelantando a Doctor Strange 2, quien salió más o menos un poquito. Ah, ok, en taquilla, yo pensé que de Tom Cruise. Ajá, no, en taquilla, creo que salió antes Doctor Strange que de Top Gun Maverick, ¿no? Ok. Sí, un poquito antes, este, pero pues ya lo adelantó, de hecho ya están diciendo que sí, que en efecto fue un poquito más exitosa, y le está haciendo una competencia muy interesante a la película que acabas de mencionar, Jurassic World Dominion, y quién lo diría, ¿no? Que, a ver, Jurassic World también abarca mucho el aspecto nostalgia. Sí. Y también Doctor Strange, por la cantidad de fans que tiene Marvel y por la temática que propuso esa película, cualquier otro pensaría que arrolló por completo a las demás películas, pero no. Eh, Top Gun Maverick creo que entre las tres ganó más en el aspecto nostalgia y les está dando en su mano. Y es que además yo creo que también con Doctor Strange pasaba lo que algunas veces platicamos aquí, que fue tanto el hype que traía la película que cuando ya algunas personas empezaban a platicar lo que pasaba era como, eh, ya no me muero por ir a verla. Y en cambio, por ejemplo, Spider-Man No Way Home fue lo contrario. Cuando la gente ya empezaba en el spoiler a saber que salían los tres, más corría la gente a verla. Ajá. Entonces, sí es como una mezcla de todo esto, ¿no? Así es. Por cierto, antes de pasar a la siguiente noticia, ¿y viste qué bonito pasó? Me gusta, me gusta. Me lo voy a robar. Ay. Por cierto, miren, para que lo vean bien es un Bob Esponja chiquito. Esta es la prueba de que no patrocinó Disney ninguna de las, porque no podríamos tener un Bob Esponja chiquito. Es correcto, Disney no ha patrocinado nada. Pero a ver, cuéntanos tú cuál es la siguiente noticia que nos tienes. Mira, esta otra noticia no es como que exactamente de estos últimos días de junio, es principios de junio, finales de mayo, pero la comento porque a mí me parece muy buena porque yo sí soy fan, que ya está confirmada y ya tiene fecha de estreno la película que es la precuela de la de los Juegos del Hambre. La del canto del no sé qué. De las serpientes y de pájaros y serpientes. Historias, era historias de serpientes y pájaros cantores, algo así, ¿no? Algo así, era un relato. Sí, sí, sé cuál. El punto es que lleva serpientes y pájaros. Ah, lleva serpientes y pájaros que cantan. Exacto. Es todo. Y hay una canción. Sí. Pero fíjate que yo estoy emocionado por esa y me da gusto que ya se haya confirmado porque personalmente yo te puedo decir que he leído los libros cuando salieron las primeras películas de The Hunger Games, yo era fan, me gustan, de hecho hasta la fecha me gustan mucho, pero leyendo el libro y en la historia a mí personalmente, yo tenía un conflicto con la protagonista, con Katniss Everdeen, porque a mí de repente se me hacía medio patética, o sea, en el sentido que era así como que ahí es que es buena, buena, buena y a veces se preocupa por el otro, pero no a malo, o sea, como que entra esta parte en la que por ser buena tiene que pasarse de buena. Es más buena que el pan. Ajá. Y yo a veces creo que en la vida las personas no somos así, o sea, todo el mundo tiene luz y sombras. Y creo que este libro, no sé si sabías, pero está basado en la juventud, digo, sin dar ningún spoiler ni nada, pero está basado en la juventud del que era el malo, de Coroleanus Snow, del presidente Snow. Hace cuenta que es una precuela porque está ambientada muchos años antes, cuando él todavía ni llega al poder, te explica cómo fue creciendo y todo, y como en la película te la narran, perdón, el libro te lo narran, que va a ser la película, desde la perspectiva de un villano, obviamente te engancha más la parte en que es mendigo, es malo, hace cosas que le valen madre y todo, porque como a final de cuentas está justificado en que es el villano, lo mismo hace cosas buenas que le benefician a él o a los suyos, que lo mismo hace cosas malas que dices, hijo de su madre, pero se convierte en un villano, al menos en el libro, que cuando lo lees, dices, no me cae mal, o sea, de esos villanos que no te pueden caer mal, y dices, me da gusto, y cuando lo estás leyendo y ves que las cosas le salen mal, si es como que no, que sí le salga lo que quiere, porque cae bien, causa simpatía, cosa que en la otra película, en los otros libros, digo, que a mí de repente sí me cansaba este papel de, ay, es que es buena, buena. Pero entonces esta precuela nos va a contar como quien dice la historia de Snow, su juventud. La historia de Snow y de cómo se llega a hacer unos juegos del hambre como los que conocimos después. Ok, pero a ver, mira, ahí te va, es que te voy a poner en contexto yo también. Hace unos días, aquí en tu casa, donde estamos aquí en la parte de arriba, pues tengo yo mis cuartos y todo. Ahí donde está su jacuzzi, su suite presidencial, donde tiene visto para las caballerizas, ahí. Antes del helipuerto. Ah, ok. El helipuerto ya está dos pisos arriba. No, tres, tres. Tres, sí. Te brincaste el piso donde tengo puras armas ahí. Sí, me olvidé. Es que como son armas, yo pensé que ese era piso secreto, por eso no lo quise contar. Ah, ok, bueno, entonces ya la regué yo. Sí, exacto. Bueno, no, no es cierto. El otro día, pues yo tengo aquí el Amazon Prime, y incluye todas las películas de Hunger Games, menos una, la primera. Y dije, te voy a ser bien sincero, la primera vez que yo las vi no me gustaron, ni vi las cuatro y no me gustan. Volví a ver la dos, la de En Llamas, y wow, qué película tan buena, qué película tan buena. Sí me gustó. Y entonces ahorita, en estos días voy a estar viendo la del Cinsajo parte 1 y Cinsajo parte final. Me gustó mucho, y pues bueno, esta me cae que sí la voy a ir a ver, me cae de Moser que sí, este, pero si es Snow, creo que la segunda se desarrolla entre los setenta y tres y setenta y cuatro juegos del hambre, ¿no? Más o menos. La segunda sí, los setenta y cuatro, setenta y cinco, la segunda, porque por eso fue el vasallaje que era cada cinco, era especial. Se supone que la primera película son los setenta y cuatro y la segunda son los setenta y cinco. Ajá, ándale, más o menos. Entonces, este, te quería preguntar, ¿Snow no fue quien empezó los juegos del hambre, ¿verdad? ¿O sí? No. De hecho, ya después te explican que Snow como que reinventó el concepto, metió cosas, los convirtió en este show, en este espectáculo que vemos que ya era el que la gente estaba pendiente. De hecho, en el libro te platican que en los primeros juegos la gente ni se acordaba, o sea, la gente era como que estaba en contra de que se mataran y él parte del espectáculo lo vuelve algo que se hace comercial como si ahorita estábamos hablando de un partido de fútbol. Digo, no es como que lo que sucede ahí de la manipulación de medios esté sucediendo ahorita, ¿verdad? Exactamente. De hecho, te digo que habrá que esperar porque luego sucede que los libros decepcionan, bueno, más bien las películas decepcionan un poquito cuando es la comparación del libro y lo que alguna vez platicábamos, pero yo sí creo que tienen una posibilidad de hacer una película todavía mejor que las tres que ya vimos y te lo digo que yo en su momento sí fui fan del de Hunger Games porque cuando salió la primera yo me acuerdo que me gustó la película y leí los tres libros. Entonces, como ya había leído los libros, iban saliendo las películas y iba a verlas, iba a verlas. Entonces, sí era yo fan. Tengo una amiga que es muy, muy fan de esas, de esas series. Entonces, detalles que se me iban, ella sí era superfantos, me daba todo. Y creo que esta nueva historia podrían hacer todavía algo mejor de lo que ya hicieron. Así es. Pues esperemos que esa película también nos sorprendan, ¿no? Y sinceramente vi el tráiler, el tráiler no, no enseña demasiado, pero, digo, te da un poquito de esperanza. Exactamente. Pues bueno. Pero bueno, tengo aquí otra noticia pasando a la quinta noticia del programa. ¿Sí es la quinta, Val? Como, sí, quinta, creo. Bueno, pasando a la siguiente noticia del programa, tenemos que ya se reveló la duración oficial de Thor Love and Thunder. ¿Cuánto va a durar? Va a durar 119 minutos. Todavía no es confirmada por Marvel, pero ya es la duración oficial aproximada. Puede ser que dure un poquito más, un poquito menos. 119 minutos, estamos hablando de una hora con 59 minutos. No sería la película más larga de Marvel, pero tampoco sería la más corta. Y creo que para el personaje que es Thor, me parece una duración bastante justa, ¿no? Sí, porque yo creo que no puedes hacer una película de 3 horas como otras que hemos hecho recientemente, porque sí, a menos lo que te platicamos. Y bueno, me quedé en la noticia de la duración de Thor, que va a durar 119 minutos y pues nada más. Para concluirla, esperamos que de verdad esa película nos llene de sorpresas, ¿no? Ojalá, ojalá que rompa las expectativas que a lo mejor teníamos con Doctor Strange y que no cumplió y que a lo mejor esta sí sea así como que digas muy buena. Así es. Eh, pero bueno, pasamos con otra noticia que, espérame, me guardé el celular, aguanta. Para que vean que todo es noticia es improvisado, ¿eh? O sea, todo, todo, todo. Este, mira, la siguiente noticia es que acusan a Doctor Strange 2 de ser propaganda satánica. Bueno. Ya se habían tardado. Bueno, te voy a comentar la noticia rápidamente, ¿ok? Antes, la misma nota nos pone un poquito en contexto que no es la primera vez que sucede. A una película de Marvel le sucedió por primera vez en Doctor Strange 1, que una asociación de padres en Estados Unidos la acusó de promover el sanatismo. El sanatismo. El satanismo, este, en sus hijos y de igual manera también pasó con las películas de Harry Potter, no me dejarás mentir, cuando se estrenaron los libros y empezaron a agarrar fama, los papás en Estados Unidos, una asociación de padres también, este, acusó a la escritora, a J.K. Rowling, que mi respeto es como escritora, por cierto, este, la, pues bueno, acusaron a esto porque no les parecía correcto que sus hijos pasaran tantas horas estudiando brujería y pues que los promovía a practicar cosas satánicas y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, la misma asociación que acusó en su momento a la película de Doctor Strange 1, ahora acusa a Doctor Strange 2 de promover de nueva cuenta cosas satánicas, cosas prohibidas, brujería y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, se basan en que la persona que dirigió esta película, quien fue Sam Raimi, quien ya tiene, este, pues como ciertos antecedentes de hacer películas de terror, es un gran maestro haciendo películas de terror y tiene un nombre, con películas como El despertar del diablo y Arrastrame al infierno, pues bueno, dicen que, que todo este tipo de cosas de la cultura pop y esta película en específico lleva a sus hijos a hacer cosas malas, al igual que otras cosas como Pokémon, el juego de calabozos y dragones, la música pop. ¿Qué opinas al respecto de eso? A ver. Cada que yo leo una nota de esas, de las que dicen que, ay, es que la película te incita, no sé qué, ay, es que no la vean, debería de, mi, mi cara es la del meme, la de Tony Stark, el así de, el de torciendo los ojos. Ajá. Ese, no hay de otro porque se me hace, lo único que le admiro a esa gente es que cómo tiene tiempo libre, o sea, a mí no me da tiempo para preocuparme para mis propios asuntos y esta gente sí porque, a ver señores, no les gustan las películas porque incita o va contra sus creencias, no las veas, pero no estés chingando gente, perdone, pero. No, 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 no hay problema. Es que esa es, esa es la realidad, o sea, si algo no te gusta, pues no lo sigas, no lo hagas, pero el hecho de que tomes de tu valioso tiempo para ir a protestar por una película, o sea, ese conflicto que tienes, perdón, pero a mí eso se me hace mucho de mucha, no generalizo, no digo que todos, pero a mí eso se me hace mucho de gente hipócrita, que es como que, ay, no, se la vi ventándose golpes de pecho, pero son los primeros que dices, neta, con esas formas de vida me criticas, digo, me salió un poquito del contexto, pero es que es así, o sea, es algo que hasta me enoja porque digo, ¿por qué la gente es tan cerrada? O sea, a mí hay muchas cosas que no me gustan, pero pues en sencillo, no me gustan, no lo hago, no lo veo, y así de fácil, o sea, para todo hay públicos, para todo que a la gente le guste, pero cuando se escudan en cosas así, se me hacen argumentos tan estúpidos, a mí me gustaría retar a alguien de estas personas que tienen estos argumentos a sentarnos un debate y preguntar y decir, a ver, ¿por qué piensas eso? Porque toda la gente que dice, ay, es que esas películas son satánicas, ay, es que, como tú dijiste Pokémon, yo me acuerdo que cuando yo era niño estaba hasta lo que fue bien famoso que decían es que Pikachu significa más poderoso que Dios, cuando un niño juega y dice Pikachu está diciendo es más poderoso que Dios, y estupidez es así, yo les diré a estas personas, vamos a sentarnos y vamos a ver en un debate por qué ustedes creen que esto es satanismo, porque quiere decir que quienes hablan de satanismo es porque realmente, o pues lo conocen muy bien al diablo para saber de él, o no tienen ni idea ni de lo que están hablando, me metería en temas filosóficos que están bien para otro podcast algún día platicar, pero, o sea, el hecho de que tú estés tan pendiente del diablo, pues solamente quiere decir que tiene tu atención, entonces, pero además el diablo no existe, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema que me metería en más polémica y tendría que tener más tiempo para explicar, ya hablé mucho, pero en general si es un tema que me, ¿sabes por qué me molesta? Porque eso llega a repercutir a veces cuando hay personas más cuadradas, en que a niños no los dejas ver películas, en que a lo mejor de repente un niño que va a la escuela no puede estar a la moda platicando con sus compañeritos, porque le dicen, no, no puedes, porque está mal, o sea, por favor, ¿qué dios tan pequeño veneran que piensan que una película como Harry Potter o como Doctor Strange va a ir contra su dios? De verdad que eso es lo que yo diría, ¿qué dios tan pequeñitito veneran? Y mira, otro argumento que se toma aquí dentro de la nota que nos comenta que la asociación de padres que tomó, dice, ¿qué Doctor Strange seguirá siendo uno de los héroes más criticados en este sentido? Y toman de referencia un episodio, ¿recuerdas la serie de What If? Claro. Que por cierto, muy buena serie, a mí me encantó, ¿te acuerdas que subí un TikTok diciendo que? Como el TikTok que subió al canal de un amigo que se llama Zina Rollos, que es muy bueno. Que subí un TikTok diciendo que es muy buena y la gente diciéndome todo lo contrario, yo dije, así nada más puse en el TikTok, es muy buena serie, y ya. Pero yo opino como tú, a mí también me gustó toda. Bueno, pues toman como argumento esa serie diciendo que el episodio de What If, en el que se enfoca en él, ¿recuerdas ese episodio? Muy bueno también. Ya ves que él hace uso de magia negra para salvar a Christine, quien es su novia, sí, su novia, o la persona que le gusta, pues bueno, dicen que ese episodio también incita, entonces es otro de lo que se agarran para criticar a Doctor Strange, y pues bueno, yo entro aquí también en ese tema, en el que creo que, a ver, no creo tanto que una cosa como, es cultura pop, señores, o sea, son cosas que están a la moda, son superhéroes, a todos nos gustan, por el amor de Dios, o sea, no es como que, si por ver una película ya te vas a volver satánico, ¿ok? Tienes razón en esa parte de que al hacer eso se limita mucho hasta a veces a un chavo que quiere platicar con sus amigos y no lo vas a dejar ver algo, pues se va a sentir fuera de lugar, ahora sí que como dirían muchos programas, se siente fuera de onda. Claro, pero que además es normal, porque yo creo que es muy, muy fácil que pase esto con Doctor Strange en específico de Marvel, porque en general es un superhéroe que sí mete otros temas, que sí mete cuestiones energéticas, cuestiones de magia, cuestiones que sí podríamos, como dije, inclusive hablar y sacar podcast, no uno, sino una temporada de estar hablando de estos temas, y que eso a mucha gente incomoda. Lo digo con el respeto a todas las creencias, yo respeto todas las creencias, pero que no se nos olvide que la humanidad tuvo 500 años de oscurantismo por la religión católica, no lo estoy diciendo yo, no estoy inventando, es algo que está documentado por todo el tiempo en que no se permitía hacer nada porque era pecado, si no hubiera habido un periodo de renacimiento, si no hubiera habido hombres como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel Bonarotti, Leonardo DiCaprio dirían, Leonardo DiCaprio, no tendríamos, no tendríamos los avances, y si no hubiera habido ese periodo de oscurantismo, que está basado en la única y exclusiva decisión de que la iglesia católica sí lo quiso, probablemente el avance de la humanidad ahorita sería otro, digo, la prueba está que se mató a Galileo Galilei por decir que la tierra se movía, y no estoy inventando, todo lo que estoy diciendo lo pueden ir a consultar, se le pidió perdón hasta cuando con el Papa Benedicto XVI, que dijo que tenía razón, que Galileo estaba en la correcta y se le pidió una disculpa, sí güey, una disculpa ya después de que lo mataste y todo, pero bueno, no quiero salirme del tema, porque como digo son temas muy amplios, pero el punto es ese, creo que todas las personas deberíamos de abrir más un criterio para entender qué es película, qué veo, y es más, es tan sencillo como esto, yo lo veo en un extremo, vamos a suponer que yo poniendo una película donde me están diciendo, entonces tienes que volver satánico, pues aunque me diga la película yo tengo mis creencias, mis convicciones, y no me voy a convertir en lo que la película me está diciendo, tengo la suficientemente objetividad para decir, esto está bien, esto está mal, y punto, pero eso depende de cada persona, no de lo que un güey venga y me diga es que está mal, porque yo digo que está mal, chingo, ¿por qué? Perdón, ya hasta solté mi boquita, cosa que nunca me he hecho en Sin Enrollo, es una disculpa, pero es que si estos temas en particular, sí se me hacen como que dices, contribuyen a una intolerancia, contribuyen a un, este, inclusive a esta segregación de la sociedad que hay y que tenemos, y yo creo que eso nos divide más como sociedad, aquí entrará la parte que me está diciendo, pues sí, pero si tú estás enojando estás igual, yo estoy como un, en algún, en algún episodio de otros podcasts, nos platicábamos, que yo admiro mucho al rapero Cancerbero, y él en una de las canciones dice, yo toleraré al que sea menos al intolerante, entonces esa es como la frase. Así es, pues termino con eso, ¿no? Con abrir criterio, con eso cerramos esta parte. Con tolerar, o sea, yo respeto como pienses, pero no te metas en que me estén haciendo una película que a mí me gusta, punto. Así es, mira, quiero terminar, eh, bueno, terminar ahorita pasados con una nota justamente entre Instagram, ¿recuerdas de las primeras noticias que dijimos de Ryan Gosling? Bueno, aquí está la primera imagen de Ryan Gosling como Ken en Barbie, ¿ya la estás viendo? Sí. Así es, pues bueno, con esto yo, yo termino mis noticias, creo que tenemos una más, ¿no? Una última pendiente, y mira, y es como para ir cerrando esto, y la verdad es que ahorita como vieron tantito antes de que hiciéramos corto, ya no tenía yo mucho que encontrar aquí, pero como la idea de esto es que sea divertido, pero además improvisado, es real que en este momento lo estamos buscando, y encontré esto que yo había visto hace unos días, que por ahí, hablando de justamente en junio, que es el mes del Pride, mucha gente estaba emocionada porque Harry Styles, tú sabes, este ícono de música pop, que inclusive sale en una de las escenas, en la escena post-creditos de Eternals, y que eso también levantó el hype nada más por dos segundos que sale, pero que Harry Styles, dos segundos, pero que Harry Styles, ahorita está la gente muy emocionada, sobre todo la gente fan de estas películas, porque va a interpretar a un hombre gay de closet en la película My Policeman, que se va a estrenar en Amazon Prime, digo, es una nota ahí un poquito cortita, pero sí vale la pena mencionarla, además de por el mes, por el tema, porque de repente un ícono del pop, como tú dijiste, One Direction, todo esto que es el súper fenómeno, que se anime a hacer este tipo de, de, de papeles, son toda una apuesta para su carrera. Que digo, que qué chido, ¿no? Ojalá que le vaya bien con esta. Exactamente, y te digo, esas es de esas que pueden ser algo que o lo consagre, o se den cuenta que no es para actuar, pero sí, sí es muy bueno. Porque si estás de acuerdo que lo que hemos visto, pues es muy poco. Exactamente. A lo mejor aquí nos demuestra que es buen actor, o a lo mejor nos demuestra que no sirve, y pues bueno, ya se verá después. Y más porque yo creo que de los originales de One Direction sí hay uno que ha hecho como, digo, yo sé que todos tienen una carrera independiente, y los fans van a decir, no, 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 todos son famosos, yo sé que todos son famosos, pero yo creo que el que se ha como metido más y que ha hecho un nombre más allá es Harry Styles. Sí. Prueba es que a lo mejor tu mamá o mis papás ya ubican a un Harry Styles que cuando era One Direction no sé quién sabe quién era. Entonces One Direction. Exacto, One Direction. Pero bueno, con esto damos y bueno gente, hemos llegado al final del noticiero, esperamos que les haya gustado mucho, si fue así recuerden que pueden hacérnoslo saber dejando su comentario, su like, también se pueden suscribir, activar la campanita y todo, que todo de verdad ayuda. Es correcto, muchas gracias por habernos visto, por estar en un episodio más, les recordamos el siguiente viernes vamos a tener un episodio de ahora rollos más, donde vamos a estar platicando y teniendo esos temas interesantes. Muchas gracias por haber visto, yo también les recuerdo por favor que se suscriban aquí a CineRollos, nos ayudan mucho, aunque parece que no, pero son las pequeñas cosas para poder seguir creciendo. Gracias y nos estamos viendo la próxima. Señor Evans, terminamos con un... Evans, Evans, perdón, Evans. Está bien, así soy pariente de Chris Evans. Terminamos con un brindis. Muchas gracias por haberme acompañado. Señores, nos vemos la próxima semana. Gracias a ti y hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana con otro episodio más de CineRollos. Esperamos que les haya gustado este formato. Hasta la próxima. Bye. Bye.